Grupo Cero Televisión La muerte No, 180 no, porque ves Nuestra poeta invitada Gloria es a esa segunda vez Que viene Bueno, pero ya será otra poeta Sí, ya tenés razón, bueno, de acuerdo Entonces 180 Algo diferente Y hoy viene La Solita vino acompañada Sí, además Hoy es una fecha Un poco histórica Bueno, aquí, por lo del 23F Hace 39 años Pero bueno, yo tengo otra fecha Hoy, mucho más importante para mí Hace 36 años Yo fui madre por primera vez Así que Para mí, la que cuenta es esta Así que felicidades a mi hijo Si es que alguna vez me ve Bueno, pues felicidades Una alegría que se vaya Y a mí también, ¿no? Que se vaya Y a ti también Que estás aquí Hoy Leyendo tus poemas Sí Muy bien Bueno, primero vamos a empezar Norma con Sí, con Jacobo Fichmann Muy bien Que nace el 25 de enero de 1898 En Orbein Y Urif en Jiddish Archenfield Orbein en Mondalbo Oregel en Ruso Un pueblo de Bessarabia Región entonces Bajo el dominio de la Rusia zarista Hoy perteneciente a la República Moldova En el centro agrícola del país Llega a la Argentina en 1902 Teniendo cuatro años Donde sus padres habían inmigrado En busca de trabajo Él era el mayor de tres hermanos Y tres hermanos más Nacerían en tierra argentina Le estaba cortando, perdón De Portugal, ¿no? De Portugal Que también fue así Que llegó así con cuatro años Que vino con la madre Claro Entonces, tras una breve estancia En Buenos Aires La familia se traslada al sur Donde su padre Trabajaba Colocando vías férreas En la línea del Río Negro ¿Te lo sabes todo? En 1907 Teniendo nueve años Se mudaron a Lobos Provincia de Buenos Aires Donde haría sus estudios primarios Desde niño Muestra gran habilidad Para el dibujo Fickman Una personalidad Tumultuosa y difícil Abandonó a su familia A los 19 años Abandonando trabajo Y hogar Vagabundió por la Argentina Ganándose la vida Como músico callejero De esta época Datan sus primeros poemas Músico ¿Pero qué tocaba? El violín El violín El violín Llegado al Chaco Trabajaría como peón rural Un tiempo antes de regresar a Buenos Aires Donde estudiaría el profesorado de francés Realizó estudios secundarios Y concreta Hacia 1917 Un breve paso Por la facultad de filosofía y letras También emprende Intensos estudios de violín Su aspecto y costumbre Resultan chocantes Para la época En enero de 1921 Teniendo 23 años Vive un decisivo Y confuso episodio Frente a una comisaría de Buenos Aires En donde es detenido Y brutalmente golpeado Días después Es internado En el hospicio de las Mercedes Afectado de delirios Fue dado de alta Seis meses más tarde Después de haber sido sometido A tratamientos Que incluían el electroshock Intentando restablecerse Viaja a Uruguay Donde se emplea En una casa editora Trabajando como periodista Aunque la mayor parte del tiempo Sufre las consecuencias De la pobreza Y la desocupación Proyecta Partir hacia Brasil Desde Montevideo Envía sus primeros poemas De juventud A su amigo Carlos Grumberg Con quien mantiene correspondencia Que hace publicar Cuatro de ellos En la revista Vida Nuestra De la comunidad judía De Buenos Aires Y en el mismo año Publica en Noticias Literarias Su comentario Llamado El lector De Valle Es en esta época Que se produce El viaje de Fidman Al norte del litoral argentino Para pasar luego A Paraguay Y a Brasil Realizando allí Los más variados trabajos Para su precario sostén Tras este nuevo viaje Regresa a Buenos Aires Y establece amistades Y contactos En ámbitos literarios Artísticos Y periodísticos Pompeyo Udiver José Planas Casas Oliverio Girondo Antonio Vallejo Leopoldo Marechal Y Alfredo Bigatti Entre otros Publica poemas Relatos Y notas literarias Y musicales En el diario Críticas Y Leopoldo Marechal Promotor De la revista Martín Fierro Martín Fierro Lo invita A unirse al grupo Los poemas Y relatos Que publica En varias revistas Atrajeron la atención Por esa misma época En 1926 A los 28 A los 28 años Vio la luz Su primer libro De poemas Llamado Molino Rojo Con silografías De Pompeyo Udiver Y José Planas Casas Sobre Molino Rojo Fichmann dice Que El Molino Rojo En Molino Rojo Hay una gran influencia De la sonata de Corelli La locura Esta sonata Tiene dos formas De ejecución El loco Y la loca Molino Rojo Tenía un título Que atrapaba A los anarquistas Y socialistas Que reaccionaron Instantáneos Ante el color rojo Por ese entonces Se notaba en la ciudad Un estado De demencia general Y en Molino Rojo Desde luego Hay una intención Que empieza Por la demencia ¿Podemos leer algo De Molino Rojo? Sí Tenemos muchas ¿Sí? No Yo tengo una Bueno Yo tengo dos Yo tengo uno también Yo tengo dos 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 Empezar por este ¿Por este? Sí El canto Del cisne 1927 El canto Del cisne Demencia El camino Más alto Y más desierto Oficio De las máscaras Absurdas Pero tan humanas Roncan Los estrabillos Tosen Las muecas Y descargan Sus golpes Afónicas Lamentaciones Semblantes Inflamados Dilatación Vidriosa De los ojos En el camino Más alto Y más desierto Se erizan Los cabellos Del espanto La mucha luz Alaba Su inocencia El patio Del hospicio Es Como un banco A lo largo Del muro Cuerdas De los silencios Más eternos Me hago La señal De la cruz A pesar De ser judío ¿A quién llamar? ¿A quién llamar Desde el camino Tan alto Y tan desierto? Se acerca Dios En pilchas De noquero Y ahorca Mi coñote Mi gañote Con sus enormes Manos Armentosas Y mi canto Se enrosca En el desierto ¡Piedad! Muy bien Sí, quema de molino rojo Sí Yo tengo barrio La última La última inspiración De antes de morir ¿No? No sé Dice el canto del cisne Cuando alguien Antes de dar el último respiro ¿No? Tiene una lucidez Ajá Y luego se apaga No sé No lo sé Yo lo he oído Lo he oído así Ajá Eso lo llaman El canto del cisne O algo parecido Escuchándolo He pensado Aparte de lo que Te he oído decir De que estaba Con el extorsión Y todas esas cosas Lo he Aquí cuando con mi corcho Tenía veintiocho años Veintiocho años Veemos más De merino rojo Barrio Barrio apartado Bandada de colores De las ventanas De las casas Silencio cruzado De brazos Ante la luna Sobre los árboles Embalsamados De cordialidad Aromadas de estrellas Se trepan las callejas Dulzura Nada interroga Se está y no se está En sí mismo Muy limpio Y ancho Y todo es tan lejano Y puro Y una nueva inocencia Nos consuela He salido a buscar Juguetes Para los niños Barrio apartado Paisaje De estampas Y estrellas Máscaras De molino rojo 1926 Sangró mi corazón Como una estrella Crucificada Dolor Del sándalo Purísimo Del sueño Trabajaron La balsa De mi vida Amor Hizome calles De esperanza Que oprimieron Tus manos De alegría Sus máscaras De aromas Pusieron 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 Los astros En las músicas Negras Que miran Lentamente Mi soledad De túnel Olvidado Y todavía El muelle De mi ser Bosteza Hierra Llega Llega Dando Vueltas Y medias Vueltas Como barricas Hasta que al fin Se romperá Algún día Mi corazón Como un ladrillo Sus máscaras De aromas Me prenderán Los astros Es una crítica Social No era este libro Era crítica O sea Demencia Generalizada Tarde Violeta Cae de bruces Un silencio Frío En el ocio Violeta De la tarde Perplejas Añoranzas Se tuercen Las paredes De mi estancia Ronronean Las luces Como gatos El cacerío Soñoriento Engriza Las campanas El viento Tiene Los pies Desnudos Se ensordece La tarde Arrastrándose Lentamente Perplejas Añoranzas De reojo Me miran Los sarcasmos Velada Rumor De carreteras Aflautadas En los alientos Turbios De las miradas Grises Portazos Temblor De las vidrieras Cóleras Destempladas Aúlla Aúlla El frío Blanco El suelo Se ha caído De mis manos Crucifijos En somnolencia Marcha De retrocesos Que ruedas Empujamos Acordeones Desafinados De mi sabrosa Angustia Aúlla 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 El frío Blanco Cual Los gritos Helados De un espejo Silencios Enjugados De la nada Marchas Muy bien Envueltas Casi Fijas Almohadas Que lloran Desesperadamente Júbilos Disonantes De huellas Desgarradas Pasos Atrás Desechos En la incontinencia En la Inconciencia Mi corazón Es una estrella En sorna Canción De mis Fogatas Almohadas Burlescas Que sollozan Desesperadamente Aúlla El frío Blanco Cual Los gritos Helados De un espejo Aldea De Molino Rojo 1926 Mi blanca soledad Aldea abandonada Revuelo de pereza Sobre la torre De un anhelo Que tañe Sus horizontes Pintadas negras De la desolación Y aunque Abandones Y chunques Abandonados Y puentes Solariados Se ha sentado El dolor Como un cacique En el banquillo De mi corazón Las lluvias Las lluvias Estancadas De mis sueños Se han cubierto De musgo En el horno Apagado Del silencio Mis frutos Maduraron Estérilmente Perdí Mi itinerario En el desierto Hospedería triste De mi vida En donde solo Se aposentó El azar En una pradería De cansancios Valan estrellas Mis ovejas Grises Lugarón Sin destino Las calles Andariegas Beatas De mi ser Son mis manos Contemplativas Que van Perdiendo soles Que vamos ahí Leyendo un poco A ver Que nos va a decir Como esta sorpresa De la palabra Que rompe bastante A ver La copula La copula Copula Nos unió La mañana Con sus risas En las rondas Del sol Canciones De naranjas Danzas De nuestros cuerpos Desnudos Rojo Y bronce El olor De la luz Era sagrado Música De horizontes Espacio De paisajes Rojo Y bronce Ruido De melodías Himno De soles Eternidad Y abismo De la dicha En la alegría Loca De los vientos Canciones De naranjos En la piedad De los caminos Todas las aguas Del silencio Rompimos En la danza Dicha De los abrazos Y los besos Toda la gloria De la vida En nuestros pechos Jadeantes Y ligeros Nuestros cuerpos Auroras Abren sus dedos Sus dedos Turbios Y grises Abren sus dedos Finos De humedad Y silencios Detallados Bien dormía Mi ser Como los niños Y encendieron Sus velas Los absurdos Ahora El otro El otro Está despierto Se pasea A lo largo De mi gris Corredor Y suspiren Mis agujeros Y toca Mis paredes Viejas Un sucio Desaliento Frío La esperanza Juega Las cartas Con los absurdos Terminan La partida Tirándose Pantuplas Es muy larga La noche Del corazón Alegría Agua de sol Cencerros de horizontes Enlazaban La intensidad Armónica De nuestros cuerpos Claros Y vigorosos En plenitud De luces Infinitas Sones de llamas En el aire Rosado Jadear De bosques Expansión De mares La danza De la tierra La sinfonización Del universo Y repicaban Los paisajes Agua de sol Cencerros De horizontes La alegría Del mundo En el pecho Redondo De la tarde Es que Para ver Esa alegría En esta Loco Loco Que fuerte Pecho redondo De la tarde Que bueno Eso es La sinfonización Del universo La danza De la tierra Yo tengo Gabán A ver Soy Una alforja De lluvias Mi corazón Regó en las primaveras Cementeras Despacio Por ello Mi cabeza Es una borra Remendada Y parda Genialidad O un gabán Raído Pues Pues he amado El pienso De mis días Desparramé En las sendas Rompí Todas las tejas De los pesebres Humanos De mal en peor Tildaron Mi locura Merma Mi audacia Enflaquecen Mis manos Dadivosas Como las mulas Viejas El gabán De mi ser Se va pudriendo Molinos rojos De 1926 Seguimos Mañana de sol Tañía el sol Sus llamas En los cántaros Húmedos Del viento De rocío Y paisaje Que alargaba El elástico Sendero Desentumecimientos Carnes del trigo Espigas De mis manos Jadean Los aromas Temblequean Cual besos Los caminos Silencios Verdes De los bosques Rojos Apretados De gozo Y alegría Enloquecen Mis ojos La mañana Subdrama Desolaciones Altos silencios Que balancean Sus cabezas Truncas Esencialmente Han caído Mis esperanzas Como palomas Muertas Pavor De candelabros Romance De agonía Han caído Mis esperanzas Como palomas Muertas Desbandes El canto De mí mismo Se alucina Cristales Rotos Murga Carnavalesca Las risas Rojas Cifras Desafinadas Y arbitrarias El dolor Más eterno Me trasvasa El espanto Sus caminos Pavor De candelabros Romance De agonía ¿Quién soy? He Ha perdido Su espacio Completamente El universo Se cierran Las estrellas En mis ojos Nadie Y nada Terribles Apariencias Aplastan El cristal De sus sarcasmos Pasa Pasa un convoy De brujas Caprichosas Cuelgan Mis extensiones Deformadas Mi corazón Es una isla Roja En que destacan Sus banderas Negras Los días De mi anhelo Las miradas Ardientes De mis ojos En que se Apoyarán Mañana Canciones De mi ser Hemisferios De dicha Volúmenes De aromas En que tambor De soles Se agitarán Mañana Orientes Y occidentes Se quebrarán Mis ejes Lo sé Llueve Sin latitud El dolor Más eterno Han caído Mis esperanzas Como palomas Muertas Pavor De candelabros Romance De agonía ¿Alguien más tiene De Molino Rojo? El primer libro Publicado ¿Es no? Bueno Su estado Se había agudizado Entre tanto Abrazando una suerte De miticismo Fascinado Con la religiosidad Medieval Sin embargo Pudo desempeñarse Con elegancia Como columnista De arte Para el diario Crítica Cuyo fundador Natalio Botana Lo había contratado Junto con el célebre Psicólogo Enrique Pillon Rivier Para la sección Cultura Teniendo apenas Para comer Vestido como un Porriocero Recorrió las calles Tocando el violín Para ganar dinero Leopoldo Marechal Otro escritor Argentino Novelista ¿No? Conociendo sus poemas Lo invitó a participar En la revista literaria Martín Fierro Donde tomó contacto Con muchos De los más importantes Literatos Argentinos De la vanguardia Entre ellos El poeta Oliverio Girondo Entre 1927 Y 1928 Entre los 29 Y 30 años Viaja Por primera vez A Europa Con el apoyo De Oliverio Girondo Y acompañado De Vallejo Llegó a París Donde el surrealismo Estaba en plena Efervescencia Y conoció allí A los grandes poetas Del movimiento Entre ellos André Breton Paul Eloard Antonín Artaud Pese a las afinidades literarias La inclinación mística Los distanció De los poetas Contaría más tarde Que Con Artaud Nos conocimos En un café En la Copul Estuvimos a punto De pelearnos Yo me identificaba Con Dios Artaud Con el diablo Y el conde De Lothremont Era un loco Perverso Se había entregado A los vicios Y hacía con ellos Poesía Vivió en Europa Como pudo Se ofreció Como secretario privado En los clasificados Del diario Le Journal Contando siempre Con la ayuda De Oliverio Girondo Compensó Esas compañías Con la frecuente Visita De templos Y catedrales Porque hizo Un delivio místico ¿No? A fines de ese año De 1928 Regresa a Buenos Aires El diario La Nación Publica cuatro poemas Del inéditos Que se llama Hecho de estampas Hacia esa época Fisman Frecuenta La Peña Del Café Tortoni Liderada Por Quinquela Martín Que es un pintor De la boca ¿Eh? Y traba amistad Con Alberto Pineta Otro escritor Al año siguiente Aparece su poemario El que nombré recién Hecho de estampas Manuel Gleiser Editor Buenos Aires 1929 Y empieza A concurrir A la abadía De San Benito Acercándose Al grupo De intelectuales Católicos De la revista Número Esta revista Que publica Obras literarias Y críticas suyas Anuncia Finalmente La frustrada Publicación De San Julián El pobre Que eran cuentos Que debería haberse dado A la imprenta En la primavera De ese año Pero que no salió Entonces De hecho de estampas Tenemos algunos Poemas ¿Eh? Que son más cortitos ¿Eh? Sí Estampas 1930 Tengo el 1 y el 2 Adelante Desde 1930 De hecho De estampas Poema 1 Caía mi sueño En la otra soledad De los canales Regocíjate Niño La presencia Graciosa De la muerte Reparte En sombras Alternadas El olor De los ángeles Y levanta Tus sordos Desamparos Niño De paz Han apagado Las islas Monótonas De los soles Perfectos Niño De paz Imito el mundo En un Mi sueño Ajeno A la claridad Un silencio De música Se apacienta En las torres Y el poema 2 Dice así Oíase A través De las olas Subidas El grito De los puertos Y las ciudades Y el frío De las campanas Los cielos Mueven El puente De los días El frío Se sumerge En las ramas Recogemos La sombra Que cae De los pájaros Te ácido Enumero Las albas Bajo la espuma Azul De la noche Corderos Desfigurados Reflejan En sus ojos Las vueltas De las estrellas Y los viejos Molinos ¡Aplausos! 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 ¿Me salgo? De la mesa ¿No? Yo tengo el 6 y el 7 Hecho de estampas Sí, yo también Pero tú tienes la misma Esto tenemos la misma ¿Cuál número es? Sí, sí No, en la 5 Pero tú tienes Ah, pero estrella de mañana Eso de estampas ¿Y está? La misma Sí Pero no Pones dos libros El 5 Pues lees ¿No? El 5 Pero pone que uno es de hecho de estampas Y otro es de hecho de la mañana Es de diferente libro ese No sé A lo mejor lo pongo Bueno, estamos en hecho de estampas Estamos un poco de frío Hecho de estampas ¿Quién lo tiene? No importa No Hecho de estampas Entonces leo este Claro 15 ¿15? Ama tu alma Mi alma Paz Paz de los días Paz de las noches Nacidas en los espantos de muertes Y en los gozos de muerte Y esperanza de muerte Amor 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 Tu alma canta dolor de carne Dolor de vida Pavor de muerte Bajo los cielos llovidos de esperanza Amor 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 Viste tu desnudez El agua capaz de las criaturas Poema 6 Viste de vestir De hecho de estampas No de vestir No de viste Viste tu desnudez Ha caído mi voz Mi última voz Que aún guarda mi nombre Mi voz Pequeña línea Pequeña canción Que nos separa de las cosas Estamos lejos de mi voz y el mundo Vestidos de humedades blancas Estamos en el mundo Y con los ojos en la noche Mi voz es fría y sucia Como la piel de los muertos Poema 7 Roe mi frente dura El lobo de la medianoche Una escondida estrella Arrima su sosiego Entre todos los soles Ya se me canta aceite de júbilos Siento en mis manos Venir la luz entera de la mañana Poema 13 ¿De hecho de estampas? Sí Poema 13 Más allá de las aguas grises Bajan colinas Nadie vigila Sobre las noches descompuestas Concentro mi afinación Todo lo nuestro llega Las ventanas amigas Entran en las lejanías Pero ya no saldremos nunca De esta mañana opaca Avanza hacia nosotros Las vueltas seguras de la muerte Poema 14 Los muros están cubiertos De vísperas y estrellas blancas Las flautas hacen temblar A las flexibles viñas Oh, bodas En tanta perfección de desnudez El gallo caeta Aprieta mi adolescencia Tus ojos negros No hay ninguna mujer en su vida No se sabe Sí, 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 sí Sí, sí Estuvo enamorado Ahora lo voy a decir Ah, vale, vale De la sobrina De, no sé De Oliverio Le cantó mucho ¿Algo más de ahí? No Dijiste que había entrado En un delirio místico O sea, realmente Sí, se convierte Al catolicismo Y recorre las iglesias En medio de París Entre todos los Surrealistas Él va a la iglesia Y quiere que lo bautice Y no sé qué En Bélgica Se quiere ordenar En la orden De los benedictinos Y lo rechazan Por supuesto, ¿no? Yo pensé Si habría sido Un enamoramiento Hacia Oliverio Y Llorón Esa verdad Sí Sí A la sobrina Claro Ahí menos más El 7 de abril De 1930 Fue bautizado Y se convirtió Al catolicismo Siendo judío, ¿no? Aunque nunca Dejó de ser judío Dijo él después A fines de ese año Vuelve a la enseñanza Del francés Y ahorra algún dinero Gracias a ello Volvería a Europa En un segundo viaje Planeado este Con la ambición De tomar Votos sacerdotales Y dedicarse A la penitencia Entre los Benedictinos De Bélgica Cosa que no pudo ser Por ser rechazado Que le hace De encerrarse, ¿no? Porque era como Alguna Lo consiguió Buscaba la clausura Eso de trabajar Para vivir Era muy complicado Bueno, pasa por España Francia e Italia Lo atormentaba Sin embargo Su amor Por Teresa Sobrina De Oliverio Girondo Que aparece reiteradamente En sus obras De esa época Pero le atormentaba O sea que no fue Correspondido No No Mucha de su producción De estos años Aparece en la revista Número Antes de dar A luz Su tercer volumen De versos Que se llama Estrella de la mañana En la editorial Número Y con el apoyo De Osvaldo H. Dondo Aparecido Durante la dictadura De Félix O Uriburu En Buenos Aires Número Desapareció Al año siguiente Y Figma Se vio nuevamente Reducido A la indigencia ¿Podemos leer algo Desde ya de la mañana? Sí, yo tengo acá Cinco En la misma belleza Saborean las lunas Su soledad dichosa Caen todas mis muertes En el espanto De la nada Del mal De la nada Y real De la nada En las tinieblas Puse mis manos Cuajadas de llanto Arreó la gracia Mis ojos Perdonados Y hecho He sido En lo interior De todo Y nada He sido El que es De todo Y nada En bella Gracia En bella Gracia Bella Y ahora el 24 Nace en mi llanto De oscuridad De todo llanto Oscuridad De todo llanto Vuelven las almas Sobre mi alma De alma en alma De muerte En muerte Lloro con mi llanto Lloro con mi llanto De mi llanto Sobre mi alma De alma en alma De muerte en muerte En soledad De soledad Con soledad En soledad En todo En soledad Crecida en soledad Reposan los huesos En medio días En la soledad De mi alma Desnuda En soledad Criatura De la quietud Donde nace En soles Debajo Del nacimiento Mi garganta Solloza Almas De alma En alma De muerte En muerte Canción de la visión Real de la gracia El 4 De estrella de la mañana 1931 Niño Tú tienes el oído Junto al amanecer De la tierra Y el cielo Amén El bosque Amén El mar Y amén A las estrellas El signo De tus manos Ata el secreto Del mundo Amén El bosque Amén El mar Y amén A las estrellas La tierra Canta Y el cielo Y la vida Y la muerte Niño Tú tienes En el signo Que trazan Tus manos El día Y la noche Y la tierra Y el cielo Y la vida Y la muerte Amén 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 Niño Los cielos Escondidos De uno A otro Todo y nada Los cielos Escondidos Oí En perfecto amor De uno A otro Todo y nada Los cielos Escondidos Oí En perfecto amor De uno A otro Todo y nada Los cielos Inclinados a cielos escondidos ¿alguien más tiene estrella de la mañana? no entonces volvió lo echaron, ¿no? de la revista Número, porque el dictador Uriburu, ¿no? estaba en contra de la poesía como se había ocurrido y este cae de nuevo en la indigencia entonces volvió a tocar el violín en las calles y bares como medio de subsistencia mientras eludía a sus conocidos eludía se fue en 1933 el diario y periódico La Nación publicó dos obras suyas y en 1934 ARX que era un editorial imprimiría su poema Letanía del agua perfecta que no lo pude encontrar ¿eh? pero tendría poco contacto con amigos y con su familia apenas la muerte de su madre acaecida el 23 de abril del año 34 de ese mismo año lo lleva a visitar brevemente a sus hermanos y desaparecen de nuevo como pasó durante su primera crisis en este periodo de penuria dibuja compulsivamente y sobre todo lee y estudia devorando las obras de los peripatéticos y los escolásticos concurría asiguamente a la Biblioteca Nacional Argentina hasta octubre del año 1942 cuando el director de la misma a la sazón el célebre antisemita Gustavo Martínez Subiría decidió prohibirle la entrada aduciendo que se había dirigido de manera irrespetuosa y violenta al personal atacado por una de sus crisis deambuló varios días por la ciudad y su comportamiento errático llevó a que la policía allá nace el ático en que vivía sobre la avenida de Mayo tras la puerta abierta los oficiales que efectuaron la operación encontraron dos carpetas con apuntes una caja de lápices casi un centenar de libros un peine y una muda de ropa sucia y en mal estado de 1930 a 1940 diez años días y noches de estudiar la escolástica a todos los doctores de la patrística griega y de la patrística latina escribí libros poesía hice conducta de poesía pagué por todo hasta por las ediciones sentí de pronto que tenía que cambiar de vida alejarme del mundo y me aislé me fui de todos aún de mí esta década sería trágica internada en el hospital y luego trasladada durante unos años a la colonia de alienados open door que es nefasta que yo la conocí ¿no? están aislados ¿no? están aislados y es una colonia impenetrable y ahí viven en estado de desgracia psiquiátrica todos los locos están sueltos por ahí ¿no? firma encareció ahí de todo contacto con la realidad era el peor de los oficios el open door open door open door puerta abierta realmente Osvaldo Horacio Dondo que era el director de las bibliotecas municipales por aquel entonces se pone en contacto con él ¿no? se habían conocido en los años 30 en ese grupo activo de jóvenes de los cursos de cultura católica aquellos a los que Borges alguna vez llamó los católicos de la calle Alsina quienes dejaron un impronte interesante en la historia de la iglesia argentina y también en la literatura con obras con obras fundamentales como Adán Buenos Aires de Marechal que es otro escritor argentino ¿eh? peronista o las gintáforas de Anzo Ategui o los poemas de Bernarde por nombrar algunas cosas Fickman fue parte de ese grupo y es personaje central de la novela de Marechal Adán Buenos Aires ¿eh? además de haber sido colaborador con las revistas Criterio y Número en esos años intensos de búsquedas espirituales y artísticas como fueron los años 30 en nuestro país y en el mundo se convierte al catolicismo en los años 30 la gran crisis ¿no? mundial al tiempo entra en nuevas crisis hasta alejarse del ambiente literario y en total desamparo es internado nuevamente en el oficio como ya lo había estado a principios de la década del 20 era tema de conversación entre amigos y les inquietaba saber dónde y cómo estaba incluso en un comentario sobre su obra publicado en el diario Crítica firmado por RM el autor se pregunta si no estaría muerto es lo que pensaban algunos preguntando por él Osvaldo H. Dondo se conectó con el doctor Jorge Saurí jefe de servicios del hoy llamado Hospital Nacional de Neuro Psiquiatría José Borda y juntos lo rescataron del otro hospital del Open Door ¿no? el que quedaba en General Rodríguez el Borda ex Ciudad de Buenos Aires lo subieron al auto y lo llevaron directamente al Borda ese mismo día a finales del año 1952 en el Borda el mismo doctor le asignó un espacio propio donde Finkman estuvo hasta su muerte ocurrida en 1970 con la libertad de entrar y salir del hospital desde entonces Dondo lo frecuentó mucho y al poco tiempo logró que la Sociedad Argentina de Escritores la SADE le otorgar le otorgar a una pensión que no debió ser muy abultada pero que lo ayudó hasta el final de sus días a partir de su internación definitiva comenzó a convertirse en una figura mítica de la literatura argentina se escribieron cientos de artículos sobre su figura y se le hicieron decenas de reportajes que hicieron crecer su leyenda Leopoldo Marechal un gran escritor argentino en su novela Adán Buenos Aires lo tomó como uno de los principales personajes era el filósofo Samuel Tessler el filósofo Villacrespense Villacrespo es un barrio de Buenos Aires el filósofo Villacrespense y reaparecerá también como personaje en Megafón o La Guerra otro libro de Marechal pero ninguno de sus antiguos amigos había contactado con él hasta 1952 cuando Osvaldo Horacio Dondo antiguo colaborador de la revista Criterio logra que lo devuelvan al Borda y ve con entusiasmo algunos signos de mejoría con claras señales de mejoría Fingman pintó y escribió con ahínco durante todos estos años declararía más tarde entre mi pintura y mi poesía hay una misma mano las mismas concepciones logró usar el permiso que tenía para salir del hospital y se encontró con antiguos amigos y colaboradores como Dondo Lisandro Baltier y Juan Jacobo Bajarlía aparecieron nuevas notas sobre Fingman a partir de 1958 se ayudaba con la pensión obtenida y para mejorar sus ingresos traducía obras al francés para los psiquiatras del oficio en 1962 y 64 es incluido en dos importantes antologías poéticas y por fin en 1966 Lisandro Baltier publica en la revista Testigo dos poemas inéditos de Fingman los primeros después de tantos años de silencio una publicación psiquiatra se lo propio con otro poema en 1968 este mismo año es entrevistado por Vicente Cito Lema amigo nuestro con quien establecerá un vínculo que beneficiará el conocimiento público de su obra y de sus condiciones de vida Vicente Cito Lema tras entablar amistad con el poeta bregó por obtener su tutela obteniéndola finalmente en 1969 en mayo de ese mismo año apareció el primer número de la revista Talismán editada por Cito Lema y dedicada por entero a Fingman con el subtítulo Poeta en Hospicio Fingman Poeta en Hospicio pocos meses más tarde la revista Extra de Bernardo Neustadt que es un periodista que trabajó mucho tiempo en televisión publicó varias notas del mismo Fingman y su figura volvió a cobrarse celebridad las revistas de Sociedad como Panorama Análisis Gente tres revistas importantes de Buenos Aires ¿no? se ocuparían de él durante un tiempo y el poeta recibiría invitaciones para publicar y aparecer en los medios en 1970 invitado a una emisión cultural del Canal 7 Fingman provocó quizá su último escándalo al declarar públicamente que todos los domingos en misa los sacerdotes comen mierda Cito Lema publicó en julio de ese año el pensamiento de Jacobo Fingman o el viaje hacia la otra realidad gravemente enfermo Fingman dejó de ser capaz de pasar los fines de semana en la casa de su tutor que era Cito Lema y aterrado por la perspectiva de una autopsia pidió reiteradamente a Lema que no permitiera que le destrozaran la cabeza después de muerto el 1 de diciembre de 1970 falleció víctima de un edema pulmonar dice la historia clínica a pesar de haber sido una leyenda viviente y seguir siéndolo después de su muerte a su entierro asistió una reducida cantidad de personas que acompañaron su velatorio en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores en 1985 es decir 15 años después de su muerte una semblada apóstuma lo recordará como Jacobo Fixler en la novela el que tiene sed de Abelardo Castillo ya está esa es la historia a pesar de todo vivió ¿cuánto? 72 72 ¿no? sí hay fotos de él en internet donde se lo ve siempre con un gabán raído espigado y una gorra en la cabeza tenía pinta de vagabundo por eso lo echaban de todos lados ¿no? la dictadura este subiría que lo echó de la Biblioteca Nacional que se revió la entrada ¿no? qué vida muy buena pero también hay un documental en el que Bajarlía habla de él y dice que cuando empieza a manifestar que tú decías el otro día ¿no? los primeros signos así de de alteración psíquica como los otros poetas y eso pero ahí se lo presenta de otra manera Norma ¿no? Norma dice que él se alejó de la gente ahí Bajarlía dice que los amigos lo abandonaron un poco las dos cosas se desconectó y los amigos no la confesión que hace me alejé de todos incluso una década después reaparece ¿no? lo de Gorda fue muy interesante ¿no? que consideren esa diferencia ¿no? con una humanidad en ello el tipo necesitar pero era el médico ¿no? porque el director Sauri el director de las bibliotecas municipales que era su diría entra en contacto con el psiquiatra Sauri que era jefe de sala del Borda y entonces van y lo rescatan del opendor que era un depósito de locos y lo llevan al Borda y le dan un lugar donde él pueda entrar y salir y hace mientras pudo hizo esas salidas donde se reunía en el café Tortón y en los otros como Antonin Arto ¿no? que también al último tiempo el médico también le daba permisos para salir claro que podía salir y entrar a su antojo y también dice que los psiquiatras le daban para que tradujera ¿no? sí él se ganaba la vida de estar psiquiátrico sí está bien así debía transformar un poco el texto ¿no? porque un enfermo que va a traducir el texto para el psiquiatra le dice mira cuando escribía no estaba loco pero no por locura sino por sensatez para decir deja que los electroshocks son muy malos y no empezaron a dar electroshocks muy joven ¿no? sí sí pero en la verdad no en el último tiempo no ¿y ahí al principio por qué fue? porque frente a una comisaría hizo un escándalo entonces lo llevaron lo metieron en un calabozo y entonces ahí también estaba medio delirado porque los fue el padre a buscar y también le decía ¿no? la madre decía vamos a casa y decía no, no quiero ir al monte de no sé cuánto con el espíritu de no sé qué él decía que era el dios rojo sí, claro se lo dijo a todo yo soy el dios rojo y tú eres el dios blanco y el otro el Baudelaire es un tonto que es delicioso pero estuvo ahí Oliverio Girondo fue un gran una gran ayuda lo lleva por primera vez a París Oliverio era rico ¿no? y este bueno y él se enamora de la sobrina de Oliverio que era un amor imposible ¿no? es la única referencia y de joven también estaba enamorado de una chica creo que se llamaba Teresa de jovencito no tuvo amores de jovencito después bueno se zarpó sí ya está pero siguió escribiendo que es lo que llama la atención y siguiendo trajo la bohemia de Montmart la trajo a Buenos Aires él porque salía todas las tardes se encontraba en los cafés con los con los amigos que eran todos escritores ¿no? por ejemplo este Marechal que era un novelista que es bueno leer el libro Adán Buenos Aires un toco así de grande ¿no? lo toma él como personaje principal ¿eh? me hace acordar un poco a Roberto Arn también ¿no? con los siete locos donde hay ahí está Pillon Rivier ¿no? y trabaja con Pillon Rivier en la columna de cultura del diario La Nación el tipo estaba bien relacionado además veían ¿no? digo los compañeros veían que eran poetas claro que no eran locos que no eran locos y te intentaron ahí ayudar pero claro te encierran en el Opendón eres una leonera y te volvemos locos y además lo hicieron un poco porque cuando entraron ahí en su ático en su casa no encontraron nada le allanaron la casa vivía ahí en alquilaba un cuartito en la avenida de Mayo y porque hizo hace escándalo por la calle y entonces no lo llevan primero te arrestan y te arrestan a la comisaría y después le mandan al manicomio si te desnudas en la calle o si haces un escándalo público ¿no? y ahí está y me ha pasado eso pero interesantes las relaciones que tuvo Leopoldo Marechal y después Cito Lema que nosotros lo conocemos que estuvo con nosotros y Bajarlía también y Bajarlía también Cito Lema era el periodista ¿no? es un abogado sí es este escritor porque el documental ese está Bajarlía y Cito Lema hablando ¿no? y que cuenta la anécdota que el otro decía cuando me muera no quiero que me abran la cabeza y entonces Cito Lema se trabajó para bueno consiguió un acuerdo con alguien del hospital para poder llevarse el cadáver y más o menos robaron el cadáver para llevarlo pero dicen que no fue nadie en el migratorio ¿no? bueno pero no debían estar avisados y todo ¿sabes? también estaba muy solito él ¿no? ya había pero no dejó de producir ¿no? se hizo encerrar ¿no? el cintomodro que hacíamos al principio pero los cantalos también son para que le entierren ¿no? claro y fíjate que tenía en el bordo una habitación para él con entrada y salida libre y le daban papel y lápiz para escribir y dibujar y dibujar y el violín también ¿no? eso era interesante cómo le daba por pintar ¿no? pero eran brotes realmente eran brotes de creativos sí claro claro muchos dibujos están publicados bueno y después el violín otro arte ¿no? tocaba se ganaba la vida tocando el violín por la calle bueno hijo de inmigrantes ¿no? o él también en la vida de Sarabia claro también esa esa situación social ¿no? su clase la clase social en la que le tocó y la digo que cuando hablamos ¿no? de que los estados no se ocupan de de los pobres ni de los creadores ni de nada es que también eso es sobre determinación le tocó así y fue encontrando ahí su vía para poder escribir claro se va de la casa a los 19 años se va a hacer el mundo ¿no? el padre trabajaba en las vías del ferrocarril del sur era esa época donde se instalan los ferrocarriles en Argentina y el padre vino a hacer las vías ¿no? seis hermanos eran una familia bueno que también después se alejan de él y solamente se encuentran una vez cuando la madre muere en el velatorio de la madre se encuentra con dos hermanos y después desaparece la estela familiar desaparece bueno y esta es mi historia ¿no? claro es decir que cualquier vida puede producir un poeta que lo que estamos viendo ahí que todos todos son diferentes pero él se ocupó de formarse porque hizo incluso llegó a la universidad ¿no? y sí fue profesor y que decía ¿no? que no paraba de leer la biblioteca que en el auspicio lo dejarían leer ¿no? porque y cuando allanaron dice que había cien libros que si no lees que no era un poeta que era un poeta que no sabía que no sabía estaba en el trabajo de la poesía pero hay un montón de gente que se hace llamar poetas y son locos y son locos hablan todo el tiempo de y no han leído ni un poema en su vida no va no va sí o no se han dejado tocar ¿no? por esa poesía porque a veces sí que han leído pero han leído eso con una distancia que no me toque no me toque si lees yo creo que es muy difícil que no te toque ¿no? si lees si estás en ese trabajo de la lectura bueno pero está la lectura ingenua ¿no? sí la lectura que haces así chuchu 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 y te pones la biblioteca así pero no te ha pasado nada no sé yo creo que si uno se pone a leer a leer a leer a leer al final acaba escribiendo un poema hay que hacer el trabajo también leer a grandes maestros ¿no? claro sí eso es importante a los poetas a los maestros que no todos son claro por eso pasa que en este programa traemos una serie y no le así que nos vamos a enterar claro por eso lo que decía Elena ¿no? sí es verdad es decir que vamos a ver qué lectora eres eso ¿qué se dice? el examen diga el examen bueno pues muchas gracias por invitarme no me lo esperaba fue una sorpresa cuando recibí el whatsapp de y bueno pues traigo algunos poemas pensados bueno ya para una próxima publicación muy bien muy bien estoy trabajando entonces pues traigo algunos de los que se de los que en un principio están elegidos para publicar entonces estoy corrigiendo bueno ya he hecho una selección y estoy corrigiendo o sea que tengo unos poquitos a ver opinión ¿qué tal? ¿qué te parece? bueno voy a empezar este que aunque en un principio pone creías que eras inmortal ahora en la corrección he puesto te creías inmortal creías que eras inmortal que el camino bajo tus pies era interminable creías que tu salud sería infinita y nunca tendrías que ceder a ninguna sosería de caricia tampoco eran necesarias las palabras el mundo debía saber que pensabas que querías y por tanto debías tenerlo creías que nunca serías huérfano que siempre tendrías la mano paterna en tu espalda evitando la curva de la vida y el dolor del desencanto pensabas que nunca faltaría una madre que estuviera a tu lado cada vez que decides llenar de vaídos los sueños sin realizar olvidaste entregar una flor el día señalado en el calendario apuntando en la página de las naderías una más no diste la importancia de un plato caliente y el pan recién hecho las sábanas limpias y el brillo del espejo cada mañana los años pasan y dejan huella que nunca hubieras imaginado te tocarían tú el siempre erguido oteando la vida desde tu atalaya han pasado los años y una pequeña mota de polvo en el alma no te deja ronronear en la noche clamas atención en cada movimiento espasmódico imploras en silencio las palabras que la realidad no dejó pronunciar ni siquiera las mías los años pasan amigo y el invierno llega a tu puerta y te sorprende desabrigado qué lástima aquellos corazones que latían en tu entorno ya no están algunos abandonaron el lugar tú te ves con la misma alforja que regalabas a la pequeñez rondando tus noches los años pasan también para ti no lo sabías te creías inmortal la adversidad también llega a tu puerta vestida con sus mejores galas la desfachatez se despacha en tu mesa dentro del bocado más adelante los años pasan la vida pasa los años los años en cada ruga de tu sien recordando que no volverán cada pelo calo por cada renuncia del ajeno a tus misivas la vida pasa por delante de tu zaguán también te deja el recado de tu vejez no estabas dispensado el espejo te lo demuestra recuerdas aquella soberbia en la solapa como la bandera de tu fortuna que lástima tu corazón también bombea sangre que lástima tanto tiempo perdido en la deriva del opresor que lástima ahora te das cuenta que nada volverá nada vuelve el león eterno es un poema que hicimos en conjunto en el taller a un niño el año pasado nos convocaron a un evento para recaudar fondos para el cáncer infantil y se trataba de un niño que bueno pues había tenido una enfermedad de estas raras y la familia ha creado una asociación en la que participamos y entonces hicimos un poema dedicado a la familia o al niño o al tema este del cáncer es un hombre no me acuerdo por eso no lo digo vale el león eterno el león eterno es que se hacía llamar así el león eterno al sonar el primer llanto traía el futuro envuelto en el aroma de una nueva inquietud crecía con la brisa del mar meciendo las noches y el mundo en la esfera a golpes de talón en la hierba al resueno de una fábula completando el destino una daga cruel atravesaba el umbral derramando la lágrima entre sábanas blancas una lágrima espesa lenta en el recorrido de la tez observando como el futuro se le iba a pesar de todo la sonrisa eterna alumbraba los ojos de la entraña pidiendo el recuerdo perdurable entre secuaces del camino su voz sonaba como una vieja canción confabulando masas en busca de la ciencia a favor de salvar futuros anegados en la sombra la expresión de su mirada clamando al verso perdura en el recorrido por las venas del alma mater sin llegar a envejecer mujer que traspasas la elegancia de un adiós atragantado en las palabras que ocultas ante la inevitable despedida mujer que sientes el dolor más sondo en tu entraña tras haber compartido el contacto con su piel ante la desdicha alzas la mirada al infinito encontrando allí al león eterno extendiendo la mano queriendo abrazar la mirada la sonrisa inolvidable la voz lavada en el recuerdo mujer valiente donde las haya no hay dolor más fuerte en el seno que ver partir el fruto de tu ser por un invencible revés sin embargo una fuerza un moín de remanso al permanecer en cualquier partícula del aire alcanza para empuñar hasta la saciedad el deseo de un verso eterno en cada célula transformando en la ropa y me ha dedicado a su madre su madre es muy agradosa la madre pasa con eso historia de ayer son historias que voy escribiendo bueno es un poquito tiene mezcla de varias cosas un poco social un poco de vindicación pero que son en forma de historia sí los botones para abajo los botones los botones rojos están encendidos pero quiero subirlo está el máximo está el máximo acércala historia de ayer desde el futuro vengo a recordar las veces obviadas en la hoja sin escribir sin sellar con los besos de mal lugar sin la rúbrica del destino aflorado una tarde al aroma del café desde el futuro vengo a olvidar los entuertos rezagados en la madrugada antes de partir al camino de vuelta entre los jadeos y los vaivenes solapados en el lienzo del abandono hoy te recuerdo los lances al vuelo perdiéndose en la nada te señalo la despedida entre la diferencia de letras rodeando la silueta tan dispar en el latido aquel que fuera el evocador de bosquejos en atardeceres hoy lo desconozco aquel que caminaba de puntillas en la recta de la vida sin desviar de la veda de la incertidumbre hoy solo un pétalo de flor me trae el desencanto de la divergencia entre los cuerpos no es que hayan pasado lustros no simplemente pertenezco a otra vida nada tienen que ver aquellos que me vieron por primera vez oyeron mi primer balbuceo solo es que me tocó un verso desde el que miles de surcos rodean la palabra todos los lustros quedan preñados en una sola flor un verso se bifurca en todas las direcciones pero ninguna me pertenece tampoco los besos olvidados en el lastre de la distancia a ti tampoco te pertenece en los míos solo sabemos de una historia banal sin fondo sin recato sin una palabra y está tan lejos como cerca la mano que sostiene la flor del olvido la mano que quisiera volver a acariciar el pasado pero también se perdió en los inviernos de la duda y ahora es otra la que sostiene la cumbre de la pasión lejos de tu sonrisa aún sujetada por los arboles del linaje a la deriva de un naufragio desde el futuro vengo a recordar las penumbras que llenaron de insolencia la premura cisticia del amor las que lavan las noches bajo la luna las que recorrían el rostro de la dios en cada revés desde el futuro vengo a decir que no guardo rencor tu mirada solo declama piedad y mi piel no vibra con tu voz imposible un solo temblor el rostro que trae la posteridad no alcanza la fragancia del ayer lo impetuoso no traspasó el destino que desde aquí y ahora te digo que aquella no fui yo la vieja casa aquí no hacemos eso de la vieja casa allí está la vieja casa la que guarda entre sus aristas los viejos sueños las grandes sonrisas y los desencuentros en viles atardeceres aquella abandonada en el tiempo hoy parece más gris ante la murga obscena de un murmullo envilecedor hoy ante el encuentro del hábito oscuro rodeando la bruma pierdo el estribo del buen nacer pierdo la restilínea del tiempo abocando el risco sobre la piel sus paredes caen sobre el alma rodeando la melancolía transparente como el filo del acero rasgando el cielo en la palabra una llamada un viejo eco abre la ventana al sollozo erizando la tersura al igual que la vieja casa nos mira desde esa lejanía a veces tan cerca un temblor un temblor azota la siena al querer aniquilar lo irrefrenable un latido desprevenido recuerda las muchas desventuras tras los ventanales aullando el grito del mendigo la vieja casa en pie aún parece algo demacrada también ante los ojos hasta parece relatar los cuentos de medianoche al despedir las brumas del día o la partida de alguna ha llegado la vieja casa en su distancia revolotea entre las colinas con ese zumbido tensado el dolor en la entraña hoy no es bienvenida hoy nubla la esperanza y rompe la armonía los viejos habitantes parecen resurgir de nuevo y el valor quiebra ante sus alapos las voces del jardín desentonan cada vez que los cimientos se hacen arena cae la solemnidad de los días alrededor de la mesa elevando tonos entre las letras de la época viejos rumores apalean la intimidad entre las sonrisas cercanas no hoy no es bien recibida trae el vestido de la tristeza ahondando en el pecho y el viejo pasado solo puede marchitar aplausos no sé si hay tiempo bueno pues uno que dedico a mi hermana a mi hermana Mari en su cincuenta de nueve cumpleaños cuando lo leí lloré espero que ahora lo repase ya lloraste bueno hoy un día más fijando el calendario de la vida en el que abrochamos las vicisitudes del recuerdo un día que nos llaman en la madrugada con el sonido de la sensatez a la incertidumbre venidera aunque la mirada no me encuentre al alba el viento acerca el susurro de la noche olvidada la melodía eterna en la risa de los juegos alrededor de una mesa el anhelo de un fulgor que apacigua entornos atribulados de dolor hoy siento cerca la piel joven al paso de los años evocando el gesto de la madurez perdurable en las líneas de la tez mirando el transverso siento la lejanía marcada y quiero romper el horizonte para unir los continentes que se interponen entre los abrazos que salieron del barro al recibir el estío de la campiña recuerdo aquel primer gesto en una piel macarada bajo el embozo de sábanas blancas unos ojos que se abrían a la luz haciendo comprender que la unidad en los juegos sería imposible que el regazo se engrandecía para coger más muecas y canturreos y mitigar el dolor y el llanto la vida desde entonces no se comprende sin esa piel caminando a mi lado sin los bisbiseos en las noches antes de dormir y sin los sueños marcados a golpes de traqueteos urdidos en la mañana camino de la escuela la distancia casi siempre compañera hoy me resulta más diáfana hoy no me parece tan invencible como para borrar el abrazo que se posa en el verso y lo hace perdurable no tengo palacios ni oros que puedan adornar los días del calendario un humilde techo para el invierno y un cuenco entrañable sobre la mesa el que sigue enlazando nuestros llantos y nuestras risas el que sigue viniendo de esperanza la senda que aún está por recorrer aflorando nuevas miradas cosechando duros atravesando las lides inesperadas con el arrojo pertinente que da la ardua madurez del tiempo al cumplir con los límites del camino hoy aflora el recuerdo del primer traje de fiesta asomando la candidez de una adolescencia queriendo seducir el mundo con la mueca de tu sonrisa tras el color púrpuras qué fácil parecía y el retrato elaborado a fondo para no dejar en el olvido los mejores años qué lejos de toda realidad las líneas en la frente van sellando la huella de una vida laboriosa en el deseo de una apuesta por el futuro menos algo en la mirada de tu entraña ese es el mejor retrato el que hace que te mira de frente como lanzado desde el otro lado del espejo el que cada mañana deja sobre la mesa un tazón de solemnidad al cruzar el agua quedan líneas en tu silueta aún por explorar hay bellezas que no están en el pasado hoy quiero recordar que hay diferentes trechos por recorrer y seguir cumpliendo muy bien 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 lo conseguiste jejeje si es malita es que a ver no estamos mi hermana vive en Valladolid esta hay otra que vive en León y nos vemos pues bastante difícil lo más es que bueno yo no pido un puntito de mi casa entonces claro con el tiempo es año das muchas cosas bueno si quieres no puedes adoptar ese gusto se da hace un año que no estamos aquí nomás a los pasitos claro la sustitución claro sumar bueno voy a leer uno así un poquito más alegre no me regales rosas esto regálame billetes no bueno ahora ahora se ahora se desarrolla aquí el motivo de las rosas no me regales rosas no me regales rosas no no es que yo no ame las rosas es que en el rosal luce mejor están vivas y cantan su alegría en los pétalos dando el sí cuando corresponde un amor y el no cuando visitan el desamor en su raíz perdura la savia de la vida recordando las espinas que recorren el alma al ver su tallo alcanzan la libertad echando pétalos al viento para sembrar más vida en distinto jardín nos sonríen a su paso dejando el inconfundible aroma de los besos inspiran el mejor verso al amante taciturno colman de belleza el trasluz de la ventana tersas y sulimes nos abren el rocío abrazando cuerpos muestran la libertad en banderas trayendo el pan en su regazo guardan mi niñez cada año siento su aroma acariciando mi piel van siempre en mi camino como voy a querer arrancarlas han escuchado mis plegarias y mis juegos y han sido las primeras en descubrir mi primer beso y han visto mi llanto y mi dolor mis quejas y mis sueños sonrientes cimbrean el ritmo de los amantes son libres en su matorral allá donde están dejan una sonrisa que sólo ellas conocen pero si se las corta se marchitan poco a poco entristecen no les llega la sabia de la tierra sabia o amor y sin darnos cuenta el lugar que ocupan queda vacío y se llena de soledad en forma de nudo en el pecho como si el amor se acabara como si sólo durase el tiempo que dura una flor cuando la cortas después no queda nada no me regales rosas no aunque sea para poner color sería como arrancar mi sabia de la tierra como quedarme sin alas que da la libertad de la sabia o el amor no se puede amar la libertad si se decide cortar la sabia de cualquier vida el fluido que recorre las venas el temblor de la piel ante el roce de otra piel se hiela se inquista ni muere déjalas vivir que yo quiero amarlas cada vez que me regalas una con tu boca bueno así que a trabajar por la publicación que estás en la buena dirección muy bien muy bien se ve la lectora que se ve que no se ve que hay una lectura con precisión pues el vocabulario es gracias a los grandes y la precisión también hay más para tomar los chiquitos pues hay menos para tomar pero los grandes te sirve con abundancia muy bien me hizo pensar en Rosa Chassel esa cosa del español esa elegancia del español con la escritura muy bien muy bien así que prepárate para presentar el libro la próxima vez vale a ver si la próxima vez ya está se dejaremos tiempo muy bien muy bien bueno nosotras seguimos a por el 91 eso es muy bien nos acercamos es una lista muy redonda la que me ha tocado sí 90 creo creo quizás arreglos de último momento estamos por ahí bueno seguimos el próximo día gracias a todos esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad gracias